¿Qué tal amigos? Buenas tardes, a esta hora nos conectamos desde el sur de la ciudad de Esmeraldas, específicamente acá en las 50 casas. En las 50 casas, observan ustedes, el río se desbordó totalmente en este sector, pues, y están pasando la misma tragedia que pasaron, pues, hace poco tiempo acá en este populoso sector de la ciudad de Esmeraldas. En todo caso, pues, observan ustedes cómo está la situación aquí en territorio. El cuerpo bombero está ayudando a desalojar a varias, perdón, a varias de las familias que están acá y algunos, pues, de los que prácticamente, pues, están un poco más hacia afuera, como por ejemplo los que ustedes pueden observar aquí, en este lugar, en este sitio, están desalojando, de a poco están ellos retirando sus pertenencias, porque temen a que, pues, pierdan todo, igual que hace poco tiempo, pues, el río creció, pues, y lograron, pues, perder prácticamente todas sus cosas, ¿no? Observan ustedes cómo está la situación acá. La mayoría, la mayoría de los ciudadanos que se encuentran acá en territorio, en este punto, en este lugar, en este sitio, están bastante preocupados por lo que sucede, observan, el río está tomando curso y varias viviendas ya están, pues, prácticamente bajo el agua. El cuerpo de bomberos ha tratado de poner, pues, unos cabos, unos cabos para poder justamente ayudar, ayudar a varias de las familias que se encuentran aún dentro de las casas para que puedan salir. Observan ustedes, los domicilios están prácticamente llenos de agua, lleno de agua, pues, prácticamente se han inundado, ¿no? Se han, prácticamente, pues, el río ha ingresado a sus domicilios. Estamos solidarios, muy solidarios con nuestro compañero también, un compañero colega, reportero, pues, también de un medio de comunicación. También, pues, su casa está bajo el agua. Nuestro compañero querido Oscar Castillo, estamos también solidarios contigo. Igual que nuestro compañero Sigifredo Quiñones, que también, pues, prácticamente está bajo el agua, pues, el sigimóvil, el sigimóvil, pues, también se llenó de agua, pues, el día de hoy, en esta madrugada. Hola. Ahí observan ustedes cómo está la situación. Estamos nosotros acá en territorio, estamos dándole a conocer. Ahí viene el equipo del cuerpo de bomberos. Ahí viene el equipo del cuerpo de bomberos. Ahí viene el equipo del cuerpo de bomberos, justamente, pues, ayudando a salir a algunas de las familias que se encuentran acá en este lugar. Algunas de las familias que se encuentran dentro, dentro de las viviendas, aún están intentando sacar de las situaciones varias cosas, pues, están intentando sacar las familias de acá. Recordemos que hace poco tiempo, pues, justamente, pues, este barrio, pues, también, pues, por el desbordamiento del río, pues, sufrieron varias pérdidas, ¿no? Perdieron muchas situaciones, neveras, cocinas, colchones, ropa, televisores, todos los enseres del domicilio. E, inclusive, pues, perdieron algunas viviendas, ¿no? Que, básicamente, luego, después de esto, pues, quedaron inhabitables. Y observan ustedes que los equipos del cuerpo de bomberos, pues, están tratando de ayudar a las familias, están tratando de sacar, pues, lo poco que pueden recuperar, ¿no? Acá en este sector, observan ustedes cómo está la situación aquí. El río sigue ingresando, sigue ingresando, sigue creciendo acá, pues, el río, ¿no? Sigue subiendo su curso. Muchas de las familias que viven por acá, que, bueno, los que todavía no se llenan de agua, pues, están prácticamente tratando de sacar sus enseres. Y otros, pues, observan acá, como el caso de aquí, de esta familia, pues, que vienen los niños, vienen tratando de sacar los niños y las familias acá en este sector. Ahí observan ustedes este trabajo tan positivo que realiza el cuerpo de bomberos, este trabajo tan positivo que realiza el cuerpo de bomberos de Esmeraldas, pues, en ayudar a nuestros hermanos esmeraldeños, los bomberos están acá, en este sitio. Lo que sí no observamos es presencia militar ni policial acá en este sector. No observamos, solo observamos los equipos del cuerpo de bomberos, quienes son los que prácticamente, pues, están realizando trabajo aquí en este sector. Cuidado. En este sector. Ahí observan ustedes el comandante Perea liderando, liderando prácticamente, liderando su equipo de trabajo, liderando su equipo de trabajo, el comandante Perea. Ahí todo el mundo está colaborando, ¿no? Los vecinos, las personas, las personas que viven acá en este sector están colaborando para ayudar a sacar a estas personas que prácticamente están bajo el agua acá en el sector de 50 casas. Ahí observan ustedes cómo, pues, prácticamente, pues, están llegando los equipos del cuerpo de bomberos ahí, acá a este sector, ¿no? Ya están sacándolos para ponerlos a buen recaudo. Pedimos la presencia militar, por favor, presencia militar y policial acá en este sector. Pedimos la presencia militar y policial, repetimos, pedimos la presencia militar y policial para que puedan trasladar a los damnificados a buen recaudo. Por favor, por favor, se pide a los camiones, se pide a los camiones de militares, a los patrulleros que, por favor, lleguen hasta este punto para que puedan colaborar con nuestros hermanos esmeraldeños. O sea, observamos solo los equipos del cuerpo de bomberos, por Dios santo. Deben de estar activados hace rato el COE cantonal, deben de estar activados hace rato para poder colaborar a nuestra gente. Miren cómo solo los equipos del cuerpo de bomberos prácticamente están haciendo todo el trabajo. ¡Qué pena de Esmeralda! Comandante Perea, sabemos que está un poco agitado, pero vamos a escuchar un poco cómo está la situación en estos momentos. ¿Cuántas personas han rescatado hasta ahorita aquí en este sector de Tigüinta? Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. La verdad que le miento si le digo el número, pero son muchas, son muchas. El dato total lo tienen mis compañeros que están acá en la parte acá seca, ¿sí? Pero estamos... Bueno, lamentablemente hay que decir las cosas como son. Hay muchas personas que no quieren evacuar. Ahorita vamos a levantar los equipos de aquí y vamos a la parte donde sí quieren evacuar, que es la 24 de mayo, los mangos. ¿Qué más le puedo decir? ¿Podría ser que estas personas que no quieren evacuar serían mayor a personas mayor de... Son personas mayores de edad que ya están acostumbradas a vivir. Exactamente. ¿Se les hace difícil poder...? No, 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 no son personas mayores de edad, porque las personas mayores de la tercera edad sí han estado saliendo, con niños, personas que están enfermas. Pero hay personas jóvenes que están entre 20 a 45 años que dicen que ellos se quieren quedar ahí. Entonces nosotros como bomberos damos todo el apoyo, estamos trabajando como siempre de las manos de nuestra máxima autoridad, la disposición es darle toda la seguridad jurídica en nuestra competencia a la ciudadanía meraldeña, y estos son los resultados. ¿Se evidencia, Miguel, la certeza de su capacidad y de manejar su personal que pudieron obtener estos botes que hace unas semanas se entregaron y ahora están haciendo uso? Claro, específicamente para eso nos estamos equipando, capacitando y preparando. Ustedes son fieles palpables, la ciudadanía, de cómo estamos haciendo el uso, el muy buen uso de estos equipos que ahora están al servicio de la ciudadanía. Miguelito, pudimos observar que la corriente está bastante fuerte, tuvo que hacer un trabajo en equipo para poder sacar a dos, tres personas y hasta una persona que venía, ¿no? Sí, la corriente está muy fuerte, pero ahí está la preparación, parte de la preparación y las técnicas que se utilizan. Ahora nos vamos a movilizar hacia otro punto, porque ya hemos hecho toda la evacuación de los niños, personas de la tercera edad y también adultos que han querido evacuar, personas en esta gestación. Pero ahorita nos vamos a movilizar las 24 horas. ¿El río cómo está? ¿Está subiendo, está bajando según ustedes? Bueno, yo no le puedo dar un pronóstico porque yo soy bombero, yo no tengo para medir ni sé el tiempo, ¿no? Pero sí sé que el río ha de comenzar a bajar en una hora y más tarde ha de subir. De acuerdo a lo que sé, está lloviendo en las cabeceras y eso es lo que hace que tengamos este abordamiento. Ahora, tenemos que saber que estamos en temporada invernal y esto se une a lo que ya habíamos presentado en la anterioridad, el plan N, y este es nuestro plan N, estamos dando la respuesta. Ya, estas personas que están aquí, por ejemplo, las que ya han evacuado de la parte de adentro de las 50 casas, ¿dónde van a ser trasladadas las casas de acogida? Eso ya se encarga y coge. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa luego de esto. Eso es lo que yo mencionaba hace pocos instantes. Deberían de ya estar aquí las autoridades. ¿Dónde están las autoridades? O sea, solo el Cuerpo de Bomberos ha tomado prácticamente la batuta de esto. ¿Dónde están los militares, los policías? ¿Dónde están el resto de instituciones que deberían de estar acá en este lugar? Deberían de estar aquí. Deberían de brindarles ese apoyo a los esmeraldeños que necesitan. Ahí observan ustedes ya el equipo del Cuerpo de Bomberos procede a retirar a otros lugares. Nos informan que los mangos en el sector de las 50 casas pues también están prácticamente sufriendo los estragos de esta inundación que está sufriendo Esmeralda por el desbordamiento del río Tiaune. Amigos, nosotros estaremos al contacto con ustedes. De a poco estaremos informándoles, dándoles a conocer a ustedes cómo está la situación acá en territorio. Estamos en vivo y en directo dándoles a conocer a ustedes cómo está la situación acá en las 50 casas. El Cuerpo de Bomberos prácticamente se ha empoderado de todo lo que tiene que hacer porque el resto de instituciones no han llegado hasta acá, hasta este lugar. Según lo que hemos conversado con muchas de las personas, ahí observamos la unidad policial que prácticamente acaba de llegar un patrullero pues para poder brindar también la seguridad del caso a las personas que están acá en estos lugares, sus pertenencias que tienen acá en el lugar. Observan ustedes cómo está la situación. Ahí vienen varias personas. Esto está bastante preocupante. Ahí está justamente el compañero Oscar Castillo preocupado también por el desbordamiento del río. Pues en su casa también está bajo el agua prácticamente. Esto es lo que ustedes pueden observar. Acá muchos de los ciudadanos están prácticamente preocupados por lo que sucede y pues están abandonando su domicilio. Este es el ingreso a las 50 casas. La gente está en gran magnitud aquí a las afueras de estos domicilios. Vamos a ver si podemos también abordar un poco a uno de los oficiales que está acá en este sitio, en este punto, en este lugar para poder brindarle la seguridad. Teniente, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. Ustedes como Policía Nacional también se han trasladado hasta este punto para poder justamente brindar esa seguridad a las personas que están evacuando en este momento. Sí, efectivamente, las unidades de viaje preventivo, de igual manera las unidades que nos encontramos brindando servicio aquí en el Cantón Esmeraldas, se encontramos realizando presencia policial y también colaborando con la ciudadanía. En este momento nos encontramos también ejecutando patrullajes preventivos para evitar cualquier tipo de inconvenientes y cometimientos de delitos aquí en el Cantón. Se observa bastantes personas que están evacuando en las 50 casas. Sí, efectivamente, de igual manera se les emiten las medidas de seguridad y las medidas pertinentes al momento de trasladarse. De igual manera tomar en consideración que el río también se encuentra desbordado. Bueno, en todo caso van a trasladarse más personal de ustedes. Sí, efectivamente, nos encontramos ya las unidades en los dos puntos, en los lugares conflictivos, en Carlos Concha, Taviazo, en el sector de 50 casos, viniendo a la presencia policial. Listo. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes dan a los ciudadanos? Primeramente tomar en consideración la crecida de los ríos, de igual manera informarse por los medios tecnológicos también que podemos tener al momento, en el momento que se esté algún tipo de hecho. Y de igual manera nos encontramos también con el 911 para cualquier tipo de emergencias. De igual manera con las cámaras de videovigilancia nos encontramos también. Listo, teniente. Muchas gracias. Gracias por la apertura que nos brinda del caso a esta hora de la tarde, acá en el sector de 50 casas. O sea, ustedes, la mayoría de los moradores han abandonado sus domicilios pues por el tema del desbordamiento del río. El cuerpo de bomberos ha procedido a retirarse. Felicitaciones. Un aplauso, un aplauso muy extenso, muy grande al cuerpo de bomberos de Esmeralda. Se lució. Ayudaron a nuestros esmeraldeños como debe de ser. Cosa que no las han hecho las otras autoridades. Yo soy una persona muy directa en decir la información, en dirigirme a ustedes, los esmeraldeños. No observamos aquí ninguna otra autoridad que se haya hecho presente. El río está creciendo, sigue creciendo y observamos pocas personas acá en este sector.